Se impuso Yamandú Orsi en el balotage uruguayo y se impuso con bastante margen, lejos de la paridad que anticipaban las encuestas, con un margen decisivo que muestra que el frente amplio en Uruguay sigue siendo una referencia. Claro, la coalición que tuvo al frente a Luis Lacalle Pou durante el último periodo allí, creía que sumando los votos que había sacado el partido blanco y el colorado en la primera vuelta, le alcanzaba para ganar, pero finalmente no fue así. Y como les digo, con el 50% de las adhesiones en el balotage volvió al poder este grupo, este conglomerado, que reúne a distintas tribus de la izquierda uruguaya y que se plantea ahora redefinir las relaciones sociales que en Uruguay cristalizó durante estos últimos años Luis Lacalle Pou en un país donde las injusticias son muy profundas, donde las injusticias sociales estructurales hacen que, por ejemplo, expulse todo el tiempo parte de su población y que por eso sea tan nutrida la comunidad uruguaya aquí en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Lo primero que dijo Yamandú Orsi apenas ganó fue que va a gobernar para todo Uruguay. Es lo que dicen todos los presidentes cuando ganan, sé que es un formulismo prácticamente, pero se refirió a ellos en el discurso que dio al caer la noche y dijo que los va a tener especialmente en cuenta, que a esa otra mitad le estaba pasando lo mismo que le había pasado a su mitad cuando Lacalle Pou le había ganado al frente también en segunda vuelta. Lo segundo que dijo después de hablar de esta manera el candidato apadrinado por el Pepe Mujica, lo que dijo fue que quiere tener una buena relación con Argentina. Y claro, esto resonó especialmente en un contexto en el cual Argentina está cada vez más aislada. Argentina está de la mano de Javier Milei peleándose a cada rato con alguien diferente. Y esta mano amiga que le tiende Yamandú Orsi después de derrotar a Álvaro Delgado allí en Uruguay es una mano amiga que yo no tengo duda. Milei va a golpear más temprano que tarde. ¿Qué dijo Orsi? Dijo de relación tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance. Se lo dijo esta mañana a Eduardo Feynman en Radio Mitre y cuando se refiere a que Uruguay no tiene otra chance se refiere a su posición geográfica, a la integración física que necesariamente tienen dos pueblos que tienen un río en el medio con un montón de puentes en los cuales todo el tiempo la gente puede pasar de un lado al otro. Desde el punto de vista ideológico tendremos puntos de vista encontrados pero no en los temas que nos convocan. Ahí tenemos que apelar al sentido común, dijo. También resaltó que ya hay entendimientos entre los dos países, que hubo diálogo entre el gobierno uruguayo y el argentino en torno a la hidrovía Paraná-Paraguay, que es fundamental para el comercio de los dos países y que es justamente la frontera física entre ambos. Pero bueno, dijo que espera la presencia de Milei en su asunción en marzo, momento en el cual se va a poner a prueba justamente esta relación. Lo que viene mostrando Milei es que está contento con ser una isla. Entonces yo no sé si va a ir a la asunción de Yaman Duorzi en marzo, no sé si lo va a recibir a Orzi como él espera que ocurra en las próximas semanas acá en Buenos Aires o allá en Uruguay, antes justamente de las fiestas para dar una señal de distensión. Lo digo porque bien tarde, a la noche, un funcionario de Milei, que es el secretario de Política Universitaria, se llama Alejandro Álvarez, pero le dicen el galleguito, porque es el hijo del gallego, un antiguo militante peronista de derecha, que bueno, fue muy significativo en la historia de los años 70 de la Argentina. Lo que tuiteó este señor ayer a la noche es que ahora se viene el Merco-Urs. Lo puso como entre signos de pregunta, puso ¿nació el Merco-Urs? Merco-Urs, por si no se entiende, por la Unión Soviética, ¿no? Y alude Alejandro Álvarez a que en Brasil, supuestamente para sus cánones, hay gobernando un comunista como Lula y ahora en Uruguay va a haber gobernando un comunista como Orzi. Claro, la verdad que es tan anacrónico todo, por supuesto la alusión a la URSS lo es, desde hace 35 años que desapareció la URSS de la faz de la Tierra. Pero ese comunismo fantasmagórico, del cual ya hemos hablado mucho acá, que levanta todo el tiempo Milley como su hombre de paja, como su adversario imaginario, es una forma también de aislarse. Y lo vimos muy nítidamente la semana pasada en la cumbre del G20, porque es una forma de aislarse, no solamente de los partidos gobernados por la centro-izquierda, se bardeó la semana pasada, no solo con Lula, sino también con Gustavo Petro, que volvió a su país y dijo, yo me tuve que enfrentar con Milley en la sesión plenaria de presidentes. Él no mostró el video, porque como fue justo en su intervención y no quiso mostrar su video, no se vio, pero fue de alto voltaje. A mí la verdad que me da curiosidad todavía ese video, me encantaría que el gobierno lo publicara. No sé qué están ocultando y por qué no lo publican, pero ojalá lo viéramos. Cuestión que si estás peleado con Brasil y se nota así de nítidamente en una cumbre como la del G20, estás peleado con Colombia, que también le dijo terrorista asesino, así, con estas palabras, al presidente de Colombia. Estás peleado con Chile, porque supuestamente también es comunista Gabriel Boric, un dirigente estudiantil, que sí, encabeza una coalición que incluye a la izquierda, pero que, por ejemplo, es el más enérgico a la hora de condenar a Nicolás Maduro por el atropello a la Constitución y la violación a las reglas electorales en Venezuela. Fue el primero que dijo no puede tolerar la izquierda sudamericana que Maduro no muestre las actas de una elección en la cual dijo que si perdía se iba. Bueno, si estás peleado también con Yaman Duorzi, ahora que asumió, porque decís que nace el Mercours, y también estás peleado con Claudia Sheinbaum, que acaba de ganar en México por seis años con una mayoría inédita que nunca habían tenido presidentes en México y que no habían abierto las puertas a un periodo de tanta estabilidad en el poder como el que se avecina ahora para la heredera de Andrés Manuel López Obrador. Está peleado también con Luis Arce, que está en crisis con Evo Morales en Bolivia, pero que gobierna, donde el MAS, siempre que hubo elecciones, en los últimos 20 años ganó, salvo cuando le dieron un golpe de Estado de la mano de Yanin Áñez. Estás peleado con casi toda la región y además a esa pelea, a ese aislacionismo, se le sumó el conflicto con Europa por las cuestiones de género y de ambiente. Hace 10 días Gran Bretaña hizo un cóctel acá por el cumpleaños del rey y hizo que las carpas se vean verdes por la defensa del medio ambiente. Lo habían hecho otras embajadas antes también, cuando hicieron el Día del Orgullo y celebraron el Día del Orgullo con todas las diversidades sexuales que hay y que siempre en la Argentina tuvieron la libertad para expresarse, para ser felices, para casarse incluso antes que en otro país de la región. Y que ese círculo cavernario, retardatario que representan los más allegados a Santiago Caputo, cerca de Milley, odian y desprecian todo el tiempo. Bueno, es cada vez más la Argentina parecida a una isla. Se está aislando cada vez más y lo está haciendo con la mirada puesta en que cuando asuma a Trump en Estados Unidos, ahí va a estar la referencia global y ahí se va a mover cómodo Milley con todos esos conservadores que también rodean a Donald Trump. No sé si es lo que más nos conviene como país, ser esa isla de los fachos, diría como la isla de los huitis, ¿se acuerdan de cuando éramos chicos? Bueno, debería ser la isla de los fachis acá. Y que ellos, bueno, referenciándose con la potencia hegemónica del continente cuando asuma a Trump, consideran que van a poder llevar adelante el gobierno y que además van a darle estabilidad a la economía. Bueno, de vuelta, no sé si es lo que más nos conviene. Con una economía que compite con la nuestra, como Estados Unidos, con una región que justamente a pesar de la alternancia ideológica, está mostrando que puede encauzar las rivalidades ideológicas y que incluso las procesa cuando hay tensiones así de graves como en Brasil entre Bolsonaro y Lula, las procesa en carriles democráticos. Bueno, cuando a eso se le dice que es la URSS porque ganó una coalición de centro izquierda, da la sensación de que esa aislación se va a profundizar y mucho. Las primeras señales después del triunfo de Yaman Duorsi en Uruguay son a un aislamiento cada vez mayor. El que se expresa en las votaciones de la ONU, el que se expresa también en este tipo de conflictos más cara a cara y el que el gobierno le imprime a la política exterior argentina pensando más en sus propios prejuicios que en lo que nos conviene a todos.